Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo os quedaría si os digo que hay en el mercado un tipo de pan que os puede ayudar fácilmente a adelgazar? Hacer que cualquier tipo de dieta que podáis llevar sea mucho más satisfactoria para perder peso. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros qué tipo de pan es, por qué os va a ayudar a adelgazar. Y aparte de adelgazar, os voy a demostrar también que este tipo de pan os aportará 5 grandes beneficios extra, aparte del de perder peso. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. Como sabéis, tradicionalmente el pan es un alimento un poquito denostado, que por lo general en cualquier tipo de dieta es lo primero que te suelen decir que te quites. No tanto por la cantidad de calorías que tiene, que es baja, sino porque el pan, las harinas en general, tienen lo que se conoce como índice glucémico elevado. Esto lo vamos a explicar en otros vídeos, pero básicamente consiste en que se aparta el pan de cualquier tipo de dieta porque nos incrementa de forma muy rápida los niveles de glucosa en sangre. Y esto provoca, a nivel del páncreas, como os demostraré en un vídeo más adelante, que se segregue gran cantidad de insulina. Y esta insulina lo que va a hacer es que se almacene mucho más rápido y de manera más eficaz para el organismo los alimentos que ingerimos. Pero claro, el efecto colateral ya sabéis cuál es, coger y coger peso. Pero el hombre, los humanos, me refiero, en general, pues somos muy paneros, nos gusta mucho el pan. Y hemos intentado siempre buscar la manera de intentar engañar a nuestro organismo. Y esto se ha conseguido de una manera pues relativamente fácil, eficaz. Y vais a ver que, os voy a explicar el tipo de pan del que estoy hablando, es un tipo de pan que vais a poder encontrar en la gran mayoría de supermercados. Al menos aquí en España, yo lo he visto por lo menos en el Mercadona. Si lo tiene en el Mercadona, quiere decir que estará, vamos, por todos los lados. Me estoy refiriendo, clara y llanamente, a lo que se conoce como pan de proteínas o pan proteico. ¿En qué consiste el pan de proteínas o pan proteico? Pues básicamente es un tipo de pan hecho con unas harinas muy proteicas. No, no, harinas que no tienen tantos hidratos de carbono como las harinas tradicionales. A las cuales, además, a esta mezcla de harinas especial, se le añade albúmina de huevo. Con lo cual, tenemos, como resumen, un pan que tiene un 75% menos de hidratos de carbono que tiene el pan tradicional. Y además, lo bueno que tienen estos hidratos de carbono es que van a tener, debido a la gran cantidad de proteína que se le añade a este tipo de pan, un índice glucémico mucho más bajo. Con lo cual, es el clásico alimento que podemos incluir, no voy a decir que de forma masiva, pero sí para un poco quitarte esa ansia de querer comer pan que tienes, por lo general, los muy paneros, cuando, por ejemplo, estamos haciendo algún tipo de dieta o régimen que añoramos el pan tradicional. Este pan tiene un sabor muy parecido, es más consistente, es, ya veréis, como os voy a explicar, más saciante, te va a quitar más el hambre y, bueno, sobre todo te quita ese mono que ya explicamos en vídeos anteriores, os lo pondría uno aquí, ese mono o adicción que algunas personas tienen hacia el pan. Pero no se va a quedar aquí este tipo de pan. Este tipo de pan no solamente va a ser un llamado pan adelgazante, lo podemos llamar así o podemos decir que es un pan que no tiene tanto la capacidad de hacernos ganar peso. Pues no solamente va a ser un pan adelgazante, como os digo, sino que además nos va a aportar otros beneficios. El principal o el más rápido que vais a notar en cuanto lo probéis, vais a ver que se trata de un pan extremadamente saciante, básicamente porque tiene mucha proteína y la proteína no se digiere tan rápido como los hidratos de carbono que, vamos, enseguida nos pegan un chute cualquier hidrato de carbono y igual como sube, baja. Es decir, después de comer hidratos de carbono, a las muy pocas horas, vuelves a tener hambre. En este tipo de pan esto no va a pasar. Al costar más de digerir la proteína, la albúmina y las proteínas masivas que de origen vegetal se añaden a este tipo de pan, la sensación de vacuidad en el estómago y la sensación de hambre en general se va a retardar mucho más. Aparte, es un pan que, ya os digo, es mucho más consistente con una rebanada o con media rebanada. Hombre, no voy a decir que te quede satisfecho, pero, oye, ya has comido una cantidad que dices, bueno, ya me he quitado el antojo. Aparte, este tipo de pan es muy recomendable también para, sobre todo, personas de edad avanzada o personas que presenten una sarcopenia. Una sarcopenia es, por definirlo mal, si me ve algún médico un poco se enfadará conmigo, es el proceso por el cual el músculo va perdiendo volumen. Veis esas personas, sobre todo se ven personas muy ancianas que parece que se quedan como más enjutas, van perdiendo masa muscular. Este pan te ayuda a que puedas perder peso, pero sin perder masa muscular. Y esto es, creedme, muy importante. Otro efecto muy positivo que va a tener este tipo de pan va a ser que nos ayuda a prevenir multitud de enfermedades de tipo cardiovascular. La mayoría de enfermedades cardiovasculares están ligadas a niveles elevados de colesterol. Y este pan tiene la propiedad de que, al proporcionarnos altos niveles de proteína, va a hacer que se segregue mucha bilis, muchos ácidos biliares. Y estos ácidos biliares en la luz del intestino provocarán que, con mayor dificultad, se absorba colesterol. Menos colesterol en el intestino, menos colesterol en sangre, menos o más reducido riesgo de enfermedad cardiovascular grave. Pero aparte, y ya como último beneficio, muy muy demostrado, es que este pan conserva y tiene unos niveles de fibra muy elevados, incluso superiores a la gran mayoría de panes tradicionales. Con lo cual, niveles altos de fibra a nivel intestinal nos van a reducir significativamente tanto el estreñimiento como el principal problema asociado al estreñimiento, que puede ser el cáncer, por ejemplo, colorectal. Por lo tanto, es un pan extremadamente completo. Ayuda no solamente a adelgazar, sino que supone, en la práctica, una gran ayuda en la prevención de este tipo de enfermedades. Pues nada más. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en siguientes vídeos. Y sobre todo, cuidaros mucho. Chao. Chao.